Yo soy de sangre mexicana Y lo digo con orgullo sin ninguna Pretención Y de Jalisco son mis padres De esa tierra encantadora y bendecida Por mi Dios Es un orgullo ser mariachi Lo demuestro en todas partes que lo soy De corazón No, nunca voy a defraudarlos Solo voy a conquistarlos Al tocarles este son Yo vivo lejos de mi tierra Y en verdad quiero que sepan cuánto extraño A mi nación Y hoy Pueden ver en esta fiesta La alegría de mi mariachi Y cuando vuelve a su región Ya Como seis generaciones De mariachis jaliscienses De abolengo Sí señor Pero el orgullo más hermoso Es ser un representante De mi lindo México Cuando regreso a mi tierra Tamazula Es un orgullo cantar Es un orgullo cantar Y tocar con mi mariachi Para mi ciudad Guzmán Y nunca voy a olvidar A ese pueblo que sin duda Es el alma de Jalisco Con mi querido Tamazula Gracias por ver el video.